bueno llegamos a nuestra lección truco de emergencia la verdad que este truco de emergencia a mí me sucedió y por eso fue que lo adopté dije tengo que enseñárselo miren a quien no le ha pasado que se le parte una cuchilla funciona con estas de pin y funciona con las de pelo es el mismo procedimiento sólo que en este vídeo pues para hacerlo más corto se está de pin abajo engancha o abajo lo aprietas si fuera de pelo y mira que arriba ya no no se puede sujetar entonces quedaríamos varados imagínate una última cuchilla con un trabajo para entregar con un cliente esperándonos con el almacén lejos para comprarlo mira este es alambre de ferroníquel recuerda ferroníquel se consigue en mi país o puedes con cualquier tipo de alambre yo usé este se llama ferroníquel tú puedes usar de cobre cualquier otro tipo de alambre que sea que aguante que sea un poquito durito puede ser con un cable bueno cualquier tipo de alambre funciona no tiene que ser este por sus propiedades ni nada de eso cualquier tipo de alambre así delgado funciona y mira lo que yo hago es como los dientes de la cuchilla van hacia abajo eso nos va a ayudar a sostener el alambre entonces le damos unas vueltas recuerda como enredando los dientes porque los dientes nos van a ayudar a que aquí a sostener el alambre bien y que él no se vaya a soltar entonces le damos vueltas y al final ya lo giramos giramos esta parte es muy fácil tú lo puedes amarrar así como tú quieras lo importante es sujetar la cuchilla mira como quedó no tiene que ser ningún ajuste especial ni nada de eso simplemente que lo sostenga cuando es cuchillas de pelo abajo se apretaría normal y arriba se pondría en la base y se apretaría también en este caso como te dije es esta de pin para pues hacer más corto el vídeo en la parte de abajo engancharlo del pin y que me quede más fácil aquí se metería y ya no sería sino apretarlo cuando son cuchillos de pelo pero digamos que tu caladora no tiene ese sistema entonces tú lo puedes enganchar de cualquier lado el alambre donde pones la cuchilla de la parte de arriba ahí la amarras como tú quieras que voy a hacerle aquí simplemente voy a darle una vueltica así y aquí ya la giraría el alambre para que quede como mejor amarrado no necesitas ni siquiera hacerle con la pinza este alambre es muy suave es ajustarlo a la parte superior de la máquina como te dije en las cuchillas de pelo también funciona es más cuando yo utilicé esto a ver para que me salvara la vida en un momento así de emergencia fue con una cuchilla de pelo precisamente se me partió no tenía más y pues había guardado varias y la misma que se me partió esa misma usé se me volvió también después a partir porque todo me faltaba todo el trabajo y usted otra y me funciona igual la verdad es que funciona muy bien este truco entonces esperaba te subo la cámara la parte de arriba aquí donde tú aprietas entonces ya mira que puedo hacerla apretar más abajo y mira que es una presión dura y el alambre resiste bien la cuchilla te queda de la misma templada igual que como si estuviera bien levantamos estos alambritos porque esto va a subir y bajar para que no nos vayan a chuzar y mira y quedó la cuchilla como si fuera como si tuviera la parte de arriba del pin en serio que funciona muy bien y pues bueno este truco emergencia la verdad que vale la pena que tú lo uses yo sé que en algún momento te podrá pasar entonces ahí lo tienes mira como corta corta bien no tendría ningún problema en un pedazo mdf delgado pero ahora vamos a probarlo en un pedacito de madera duro para que veas que en cualquier tipo de material funciona este pedacito de madera es duro y mira corta normal no tuerce hacia ningún lado va bien la verdad que este truco es muy bueno y quería enseñarte lo como te dije porque sé que alguna vez lo podrás usar mira cómo queda es algo muy básico y que yo sé que a muchas personas les va a servir y cuántas personas no habrán desistido de algún trabajo algo porque se les partió la cuchilla así que no es ningún problema lo mismo para los que tienen tremel esto podría funcionar para alargar una cuchilla normal así que prueben lo y me cuentan dejen sus comentarios aquí abajo en la escuela en el grupo de facebook ya saben para que todos aprendamos y compartamos bueno hasta aquí esta lección